Vamos a hacer un usuario de Loading Play para que el equipo técnico les pueda dar soporte en caso que necesiten ayuda. Vamos a ir a Configuración, vamos a ir acá a Usuarios, en Usuarios vamos a poner acá Agregar Empleados y en Agregar Empleados vamos a dar los siguientes permisos. Los primeros 5, 1, 2, 3, 4, 5, luego el último y luego en la columna derecha los dos últimos. Ya después subimos, ponemos Loading Play Connect y el mail es www.loadingplay.com y aquí enviamos la invitación. Eso es todo.